Hola amigos, buenas tardes, pues aquí con gusto transmitiendo la primera entrevista aquí con nuestro amigo Cristóbal. Cristóbal, buenas tardes. Es una serie de entrevistas con personalidades como Cristóbal y enhorabuena que estamos iniciando con él. Cristóbal, háblanos un poco de educación. Bueno, Clemente, muchas gracias a todo aquel que me escuche. Muchas gracias por la atención. También un honor estar aquí con Diego Cabanijo en este puerto, puerto hermoso de Acapulco. Y pues, ¿qué te puedo comentar? La verdad la educación para mí es algo muy importante, un pilar tan fundamental que fue inculcado incluso por mi madre, que a pesar de que ella solamente pudo llegar a tercer año de secundaria y hay una frase que ella mucho recordaba. Ella, tienes que saber, así como tu público, lamentablemente tiene hecho ocho años y medio con diálisis. Ah, ok. Sí. Se dializa cuatro veces al día. Ella me contaba mucho sobre cosas que hizo en la vida. En alguno de ellos me contó que en la secundaria, también a mi edad, ella estaba concursando en oratoria. Y había una frase que le fascinaba. Ella mucho decía, sin educación no hay cultura y sin cultura no hay progreso entre los pueblos. Así es. Sí es cierto, Cristóbal. Entonces, en toda esa frase englobas lo que es la educación. Educación para mí es la unión desde cultura hasta la ciencia. Así es. Entre las dos, esa es una dualidad onda y partícula para la física incluso. Así es. Y con ello tienes algo tan preciado para la humanidad que es la educación. Yo considero, tengo a bien considerar y a tener esa frase muy remarcada en mi filosofía, de que por cada joven que continúa estudiando es doble ganancia para el país. Es un soldado menos para el narcotráfico y la violencia y es uno más para el buen desarrollo de la nación. Así es. Entonces, si cada joven, cada niño, niña, especialmente guerrense, mexicano y por qué no decirlo del mundo entero. Así es. Continúa por el camino de la sabiduría y del saber. Es doble ganancia para nosotros como humanidad. Poder incrementar las oportunidades. Y bueno, ahí comentamos también tus proyectos que tienes con la juventud, los cuales te reconozco, te solicito. Gracias. Son fantásticos. Yo me quedo emocionado de saber que hay redes que están haciendo esto. Yo desde mi trinchera, tú desde el lado tuya y ambos juntos luchando por esto, combatiendo. Qué bien. Perverso. Ferozmente. Yo, por ejemplo, ahorita estoy a cargo de Ciencias Sin Fronteras, una organización sin fines de lucro, que tiene dos objetivos por un principio. Divulgar ciencia y cultura. Y la segunda y más importante, apoyar a jóvenes a que continúen estudiando y desarrollen proyectos. Entonces, nos enfocamos a la divulgación, pero también a buscar las oportunidades para las que los niños puedan causar. Tenemos proyectos desde Taxco, tenemos proyectos aquí en la montaña, tenemos, no sé, los primeros ahijados, así les podemos llamar. Esa primera generación que queremos sacar y desarrollar potencial. Estamos desarrollando desde biodiesel hasta probando, ayudando, ayudando, llevando la educación a una niña que habla mixteco. Ok. Oye, qué hermoso, ¿no? Cristóbal. Ok. Fíjate, Cristóbal. Cristóbal es el premio nacional de la juventud, ¿verdad? Cristóbal lo recibió a manos del presidente Peña Nieto, reconociendo su talento y brillantez. Yo, desde que empezó a moverse en las redes, la verdad me interesé en su historia y tiré, tiré, Cristóbal, insistí. Y yo creo que tuve la fortuna que me escuchaste y yo la verdad me siento muy afortunado también que estés aquí. Pues estamos con Cristóbal. Yo te quiero preguntar, Cristóbal, ¿a qué se le atribuye que te hayan dado ese premio tan merecido del Premio Nacional de la Juventud? Pero que tú nos dijeras a fondo, ¿verdad? El por qué. Pero ¿cómo es el proceso? Háblanos un poco de ello. Bueno, te comento, es algo complejo, muy sorprendente incluso para mí. El Premio Nacional de la Juventud es el máximo reconocimiento que se entrega el Estado mexicano a sus jóvenes menores de 29 años. Y en México, afortunadamente y desafortunadamente porque es una competencia muy grande entonces, lo podemos obtener 38.2 millones de personas. 38.2 millones de jóvenes podemos adquirir el Premio Nacional de la Juventud y solo con una moneda llamada esfuerzo. Es el reconocimiento de la trayectoria académica, civil, de inspiración y demás a lo que hayas hecho. A mí muchos atribuye que yo logré crear el acelerador de partículas más barato del mundo. Sí fue en gran parte por ello, pero prácticamente fue la trayectoria que yo vengo jalando incluso desde la secundaria. Ok. Le comentaba que yo los primeros 15 años de mi vida, ahora tengo 19, me la pasé en mi pueblo en San Miguel de Tolapan, allá en Tierra Caliente. Y sucede que en la secundaria logré títulos tales como campeón de campeones en todas las materias. Incluso fue ese concurso en Taxco de Darkon. Él me coloné como el quinto campeón de campeones. Y bueno, al tener esos reconocimientos, al lograr 89 concursos, 89 por reconocimientos, medallas y demás, fue lo que prácticamente me ayudó, respaldó la candidatura. Oye, qué interesante. Entonces, ¿uno también se puede autoproponer este...? Sí. A mí, yo nomás tengo un premio que me dio mi mamá de niño, no sé si ese reconocimiento pueda ser válido. Siempre y cuando se sea joven. Sí, ya, ya, por la edad no llego, amigos. No, por el corazón, canito. Ah, bueno, sí es cierto, sí es cierto. ¿Qué sentiste cuando estuviste con el presidente Peña Nieto? ¿Tu sensación? ¿Qué tenías antes de llegar con él? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué tuviste la oportunidad, si se puede saber, de comentarle al señor presidente de la República? Bueno, pues la verdad, concentré el premio nacional de la juventud, fue un 20 de noviembre, fue un jueves, y en esa ocasión el presidente no nos pudo acompañar. Pero afortunadamente, dos secretarios, y bueno, él por su parte me invitó a Los Pinos. Ah, bueno. ¿Posteriormente? Posteriormente a Los Pinos, entonces lo están en Los Pinos en enero, y bueno, fue fantástico decirte tal que entrar a la residencia oficial, el poder echar unos minutos de ahí de plática con él, dentro de los cuales estamos poniendo cómo ayudar al país, hay que hacer. Yo incluso estoy necesitada con unas solicitudes comunitarias, que se llamo yo, porque bueno, era para mi comunidad, que afortunadamente ahorita se ven reflejadas, y me siento orgulloso de al menos poder aportar en ello, con eso, a mi pueblo. Ok, estás ayudando entonces con esto, ¿no? También, Cristóbal, a ese pueblo San Miguel Totolapan, que sea en Tierra Caliente, puro Tierra Caliente, señores. Hay gente valiosa. Así es. Hay gente de trabajo, y hay gente que está dispuesta a trabajar por México. Así es. Como tú, Cristóbal, que estás empezando a crear con ideas, que prácticamente desde pequeño empezó su carrera de campeón. Bueno, eres la inspiración entonces también de tus hermanos menores, ¿no? Este, Cristóbal. Pues somos una familia unida, pero honestamente cuando empezamos de manera disfuncional, nosotros la convertimos a funcionar. Ah, ok. Mi padre nos abandonó cuando tenía 11 años, con la primera de mi madre. Me quedo al cuidado de mis hermanos, y empezamos. Salimos adelante, y hoy estamos por salir adelante. Bueno, qué bien, Cristóbal. Pues amigos, ya nos dijo Cristóbal, ¿verdad? Que todos los jóvenes son 32, ¿qué? ¿Punto qué? 38.2 millones de jóvenes. Que pueden obtener y ganar, ¿verdad? Pero dijeras tú, hay un solo compromiso, que es el esfuerzo, ¿no? La disciplina, ¿no? Yo creo que eres un hombre muy disciplinado, Cristóbal. Eres un joven que te has enfocado en tus sueños, y como lo que veníamos platicando, si lo creas aquí, lo materializas, ¿no? Lo materializas. Y es una frase también de Albert Einstein, ¿verdad? Y te lo imaginas, se puede materializar. Bueno, vamos a preguntarle hoy a Cristóbal, ¿en qué estás estudiando, Cristóbal? Cristóbal, actualmente, ¿cuál es tu grado? ¿Para qué estás estudiando? Y lo más importante, Cristóbal, ¿cómo creaste, cómo te dio esa idea, cómo nació esa inspiración de crear el acelerador de partículas más rápido o más barato del mundo? ¿Por qué no nos explicas eso? Por supuesto, canijo. Mira, yo actualmente, este oficio, soy vomitador de ideas. Eso me dedico a estudio el segundo semestre de la carrera de física en la UNAM. Primer año de mi carrera universitaria. Y, bueno, honestamente, sigo sorprendido de todo esto, López, todo esto que está pasando de decir, si se puede, hay que hacerlo. Y, bueno, como dices, Clemente, todo aquello que se pueda imaginar, se puede materializar, concretar, aterrizar. Yo creé del acelerador de partículas más barato del mundo, una máquina con un costumidor de mil pesos, que prácticamente me ayuda a acelerar unas partículas pequeñitas llamadas leptones, específicamente electrones, de un punto a otro. Y ya en la práctica, en el experimento, te puedo decir que tengo electricidad a distancia sin cables, de manera muy ineficiente, pero hay electricidad a distancia sin cables. Es un proyecto que inicia cuando yo vi en segundo de prepa, al estar en una estancia de verano con el doctor Efraín Chávez Lomelí en el Instituto de Física, y decirle, Doc, hemos trabajado con aceleradores enormes de varios millones de pesos, pero yo quiero hacer uno pequeño para divulgar la ciencia. Dijo, ok, vamos a hacerlo, ocho meses, veintitrés días, pero se logró. El acelerador de partículas más barato del mundo. Una máquina capaz de mostrar a todo aquel que lo usa o quien está sujeto a verlo, de cómo funcionan los verdaderos aceleradores, los grandes aceleradores. Y bueno, fue así como empezamos y logramos hacerlo. Estás actualmente, ¿en qué universidad? Estoy orgullosamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, la UNAM. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Es una casa de estudios fascinante. Muy inmensa, ¿verdad? Muy grande. Muy grande. Grandísima. Y es una universidad donde hay valores, honestamente. Entonces, yo te comentaba que en México, en el mundo, lamentablemente tenemos una crisis de valores. Así es, en la mañana comentábamos eso, ¿verdad? Y bueno, en la UNAM lo que me ha identificado, lo que me ha fascinado de esta universidad es de que ahí, no importa que vengas de una privada o de una pública, si hay una separación como tal, yo ya estaba. Sí. En los primeros dos semestres, pero ya en los últimos dos, todos somos hermanos. Qué bien. Entonces, lo que la UNAM te enseña, lo que la UNAM te porja. Yo, honestamente, estoy dispuesto a seguir en otras universidades, continuar mi vida, alimentarme y seguir creciendo, pero por ahora, mi alma mater. Estás ahí, ¿verdad? Estudiando. ¿Qué recomendaciones le das a los jóvenes para evitar que se vayan por un mal camino, que tomen conciencia y que seamos buenos ciudadanos al final de cuentas? Esos jóvenes que, a veces nos confundimos, Cristóbal, la juventud con rebeldía y es una línea muy delgada y lamentablemente se pasa uno más de la raya, como dicen las mamás. Sí, sí. Pero, ¿qué recomendaciones les das a esos jóvenes que están en un mal camino para que se alineen y sean buenos ciudadanos guerrerenses? Tienes razón. Hay veces en las que el momento te lleva a que la delgada línea entre rebeldía y juventud se cruza. Así es. O si no, la libertad con libertinaje. Así es. Entonces, eso es una consecuencia muy grave, yo digo, yo pienso, de valores. Ok. Si en la casa, si en el núcleo familiar tenemos valores cimentados, buenos valores, así es, los llevamos a la práctica, podemos denotar y decir, como joven, yo quiero algo mejor para mi familia. Yo a los 11 años me deja mi papá, agarro un libro de física y me lo he hecho, demuestro que dos, ahí entre los cuatro, entre los fríos, que un ladrillo cae al mismo tiempo con una moneda de cinco pesos y yo me quedo con así como la moneda de cinco pesos por apuestas. Ahí es como lo creaba los primeros días con la física. Entonces, yo tenía las tortillas, me emocionaba con la física, con la física experimental específicamente y la llevaba a la práctica. Es ahí donde yo demostraba que a través del estudio se pueden lograr grandes cosas, de beneficios. Entonces, mi consejo siempre ha sido y será, a ti joven que me escuchas, si quieres algo mejor para el estado, esfuérzate un poquito más. Comentamos a la mañana, ¿cuál es la diferencia entre ser ordinario y ser extraordinario? Ese pequeño extra, ese pequeño extra que cualquier persona lo puede dar. Así es. Bueno, Cristóbal, la física, como tú bien dices, lo vemos en todos lados, no es que no la observamos, ¿verdad? Por supuesto. Cuando vas caminando, la física, ¿ahí está contigo? Está dentro de nuestro cuerpo, está allá afuera. La física es la ciencia de lo muy grande y de lo muy, muy pequeño. Ok. Incluso estudio física porque tengo la ambición del conocimiento. No hay nada que fascine más que el conocimiento. Así es. Y la física suele ser la ciencia, que estudia de lo muy básico hasta lo muy complejo. Cristóbal, ya tuvieron el premio nacional de la juventud, pero ¿qué sigue? ¿Qué otros horizontes tienes? ¿Qué proyectos vienen? ¿Cuál es el siguiente paso, Cristóbal? ¿Qué sigue? La verdad sigue alentarse más allá. Ok. Decir, a ver si sale e intentarlo, esforzarse más todavía para tirar esas metas. Chico Partículas, el personaje que traigo, que es prácticamente un divulgador ahí, un big man mexicano, un chapulín colorado para la ciencia, y el México, así es como lo estamos autodenominando, así es como lo estamos conformando y esperamos pronto sacar la historieta, busca nuevos horizontes. Honestamente ahorita te comparto, estoy muy feliz, estoy en exclusiva, de que he sido invitado al ser, al acelerador de partículas más grande del mundo, siguiendo esto a los 19 años. Ok. Por lo general esto pasa cuando estás en el postgrado y por lo tanto ahora se me ha dificultado las becas, pero he encontrado personas como tú, Canico, que estás dispuesto a apoyarme y es como está concretando esto. Estoy por confirmar la asistencia con un compañero, lo que me gustaría porque la carta que me hicieron llegar es de que tú y tu comunidad. Oye, no puedes llevarme a mí. Ahí nos metemos en la maleta. No, no. Dice que puede llevar a otro compañero, pues yo, a ver qué podemos hacer allá. Yo le acelero al aparato, ¿no? De partículas. Espératele, mijo. ¿Va a ir? ¿Dónde está? En la pachurra, lo escuchamos ahí. Lo escuchamos. Oye, ¿y quién ha estudiado en cuestión de física, Cristóbal? Es una buena pregunta. Yo la verdad, en un principio miraba a Einstein así como tal. O sea, si lo sigo terminando. Y llego al estudio física y todo se acaba. Ya no es Einstein. Ahora se llama el doctor Chávez. ¿El doctor? Chávez. ¿El doctor Chávez es tu maestro actualmente? Es mi tutor. ¿Él es tu héroe? Él te apoya, ¿verdad? Él me apoya. Él es un gran ser humano. Y honestamente, por ello, por él también estoy estudiando física. Porque dije, si la física te da la oportunidad de ser un ser humano así, yo quiero ser. Pero tienes una conferencia. Me llamó mucho la atención el nombre de tu conferencia, Cristóbal. ¿Cómo se llama tu conferencia? Es una conferencia que he estado dando. Pero ya la he anunciado como unas veintitantas veces. Ya más de las veinte y estoy orgulloso de eso. Ya he estado en siete estados. Y se llama Estoy Loco. Quiero ser físico. Está bien, amigos. Pues aquí, Cristóbal, te agradecemos que hayas escuchado, hayas acudido al llamado Inteligencias Múltiples. Amigos, nos sentimos muy honrados. Tenemos un talento en Guerrero. Y pues vamos a llevar a cabo proyectos, ¿verdad? Por supuesto, ahí estamos. Vamos a sentarnos a ver qué podemos hacer con la asociación. Y te invitamos a trabajar. Mira, fíjate, por ejemplo, aquí este canijo, este licenciado Clemente, un tipazo, una persona de bien. Y yo honestamente lo digo, sin pelos en la lengua. Bueno, si tuviéramos cinco Clementes, México y el mundo, estaría mejor. Gracias, Cristóbal, por esta florsota. No, para nada. Ya incluso, muchas gracias. Gracias, eh. Pues amigos, fue un honor y un gusto estar con ustedes. Y también, pues, que Cristóbal nos haya dado alguna filosofía de su vida. Y pues, Cristóbal, vamos a seguir a ver si podemos seguir revisándote más adelante, que el tiempo te lo permita. Por supuesto. Y pues, adelante, Cristóbal. Muchas gracias, Cánico. Hasta luego. ¡Gracias por ver!